No sé qué tan seguido vayas a baños públicos, pero déjame advertirte que si algún día llegas a ver lo que vas a ver a continuación, en este momento te salgas y llenes el 911 o el número de emergencia del país en donde vivas. En el mundo hay gente muy enferma y pasan muchas cosas todos los días, por lo que no es ninguna sorpresa que cada vez te encuentres en más situaciones que tú crees que son completamente normales, pero que al final del día podría ser una trampa mortal. Y para evitar que te pase esto, hoy quiero decirte una que si no fuera por este video, definitivamente pensarías desprevenido y no te darías cuenta de que está enfrente de tus ojos. Y es que como ya te dije, y quiero hacer mucho más hincapié en esto, es que hay gente que está muy enferma. Muchas de ellas hacen cosas demasiado increíbles que nunca pensarías que llegarían tan lejos con tal de poder, ya sabes, espiar o obtener material grabado de alguien. Neta, y más en especial los hombres. No sé, como que a veces muchos hombres como que no les gira bien la ardilla y son unos malditos cerdos que con tal de ver a una mujer en ropa interior o desnuda harían hasta lo imposible por lograrlo. Esto lo puedo decir porque soy hombre y neta a lo largo de mi vida he visto o incluso conocido hombres que han intentado hacer este tipo de cosas. Aparte, creo que no necesitamos muchas pruebas más que ir a un periódico o buscar en las noticias la cantidad gigantesca de hombres que han sido detenidos por andar de pervertidos detrás de una mujer o de varias mujeres. La verdad es que esto es algo que debería determinar ya porque el acoso es neta lo peor de este mundo. Aparte, neta, no sé qué carajos ganas con esto. O sea, si piensas que acosando a una mujer les va a hacer caso y se van a enamorar de ellos pues en serio, qué estúpidos están porque no están logrando absolutamente nada. O sea, no creo que una mujer llegue y le digas Oye, te estoy acosando, estoy fuera de tu ventana y diga Ah, pasa, hazme tuya. Aparte, creo que todos tenemos algún familiar que es mujer. O sea, sea nuestra mamá o una hermana y no creo que les guste aún en los mismos acosadores que ellos les hagan exactamente lo mismo que esta persona que esté haciéndolo. Así que, bueno, ya fuera de broma y poniéndonos serios este tema del acoso y del abuso tiene que acabar ya. Así que, si tú estás viendo este video seas hombre o mujer que has sido acosados por favor denuncia. Neta, vas a contribuir demasiado a que este tipo de cosas acaben y vas a hacer que la gente puta enferma de la cabeza que piense que esto está bien se acabe poco a poco. Pero bueno, ya. Perdón, es que neta este tema es demasiado delicado pero también es algo que no podemos ignorar porque pasa todos los días a todas las horas aún si no nos damos cuenta y no solamente en la calle también en la casa o con los amigos. Pero bueno, ese es otro tema y perdón si me desvié un poco pero neta, me emputa que la gente haga este tipo de cosas. No ganan nada haciéndolo pero bueno, el punto es que en este video te voy a platicar de algo que ha estado pasando últimamente y que deberías de ser un poco más considerado o considerada de que si lo ves, literal lo primero que hagas es salir del baño y llamarle de inmediato a la policía. Bueno, pues últimamente se ha estado poniendo de moda en prácticamente todo el mundo y desgraciadamente más en los baños de mujeres que hombres estén poniendo cámaras escondidas en los baños. Ya sé que suena como algo muy difícil porque creo que todos estamos acostumbrados a ver cámaras todo el tiempo y creo que sabríamos cuando estamos viendo o cuando estamos siendo grabados pero te apuesto a que nunca has visto unas cámaras así. Resulta que ahí en prácticamente cualquier tienda online puedes encontrar cámaras escondidas que dicen ser para espiar o esposos o esposas infieles pero que en realidad la gente las ocupa para algo más. Estoy hablando de cámaras escondidas en lo que parece ser un simple gancho de ropa normal. En serio, cuando vi esto como que me quedé de ¿qué? ¿quién compraría esto? ¿a quién se le ocurrió esto? Y es que yo que me lo paso en internet creí que ya había visto todo tipo de cámaras escondidas en todo tipo de lugares pero aparentemente me equivoqué. Y es que, en serio, cuando dije que un hombre hace de todo con tal de espiar a una mujer en la intimidad literal me refería a todo. Estas cámaras que están con formas de grancho precisamente las ponen en baños públicos para espiar a las mujeres que tienen diferentes formas en las que graban y la verdad da mucho miedo porque, como ya te dije, las puedes encontrar en prácticamente cualquier baño público y si no te fijas muy bien en las detalles puede ser que confundas fácilmente con un gancho de ropa normal con una cámara escondida. Pero a ver, tranquila, porque para eso tu amigo el rey wafe soy yo y te voy a explicar cómo puedes saber si un gancho de un baño es en realidad una cámara oculta. Para empezar, y creo que es lo primero que deberías de checar, es que justo cuando entres al espacio donde vas a hacer tus necesidades primero revises bien todas las paredes no quiero decirte que esto que lo toques absolutamente todo porque seguramente son lugares bastante sucios pero me refiero a que si ves cosas que están en las paredes las veas detenidamente y si se ven sospechosas las tapes o salgas directamente a hablar con las autoridades para avisar de eso. Pero bueno, en general es lo único que tienes que hacer. Con el caso específico de estos ganchos tienes varias particularidades que las puedes distinguir rápidamente y saber si es una cámara o no. En primer lugar, por lo general tienen dos ganchos uno más grande que el otro y el pequeño está en la parte de abajo. Este gancho supuestamente es donde está la cámara y si te fijas muy bien puedes llegar a verlo. Aparte, según por lo que investigué estas cámaras tienen dos modos de tomar video. El primero es que todo el tiempo esté grabando y el segundo es que por medio de un control remoto pero como no puedes saber exactamente en qué modo está tendrías que esperar a que la persona que lo dejó ahí regrese por la cámara para poder descargar todo el material. De hecho, esta es justo la manera en la que se debería de actuar. Primero revisar las autoridades y después tendrías que esperar a que regresen las personas que dejaron esto ahí para poder ver qué putas o quién es el enfermo mental que está haciendo esto. Pero bueno, en general esto de los ganchos es lo que está poniéndose de moda últimamente. Así que deberías de fijarte muy bien la próxima vez que vayas a un baño público que no tenga nada sospechoso y recuerda, lo primero que tienes que hacer es avisar a las autoridades de que lo has encontrado. Así de hecho, no solamente vas a evitar que te graben a ti sino que también vas a evitar que otras mujeres sean grabadas. Y te digo esto porque muchas personas piensan que lo primero que tienen que hacer es destruir el gancho o, no sé, pintarle el dedo al gancho. Pero eso nada más hace que si la persona lo está viendo por modo remoto en ese momento corra hacia ti para, pues no sé, o para hacer que se te olvide o para amenazarte o para algo. Porque ten en cuenta que la persona que está viendo del otro lado es una persona que sabe que si la acusas entonces va a poder pues meterse en problemas. Entonces lo primero que va a hacer es obviamente intimidarte y tratar de que no hagas nada al respecto. Entonces lo que tienes que hacer es disimular como que ah, no te diste cuenta o como que te entró una llamada y justo por eso saliste del baño y ya después ya sabes, hablar las autoridades. Pero bueno, sí, solamente me queda decirte que no solamente busques en los ganchos como ya te dije. Neta, yo conozco mucho de internet y sé que existen cámaras de todos lados, literal. Puedes meter una cámara en donde sea. Así que también te recomiendo que busques en cualquier cosa que puedas ver que esté en este lugar. Aparte neta, solamente te tomo unos cuantos segundos antes de hacer tus necesidades pero te puedes salvar por completo la vida. Y la verdad es que es una desgracia porque en lugar de estar ocupando las cámaras para lo que en realidad son espiar esposos y esposas infieles se ocupan para espiar a mujeres inocentes que es algo que me caga porque no estamos ocupando la tecnología a nuestro provecho. Al contrario, estamos dándole un pésimo uso. Pero bueno, espero que te haya servido esto y si en un futuro vuelve a pasar algo así parecido a esto pues te voy a volver a decir ahora qué carajos está pasando y con qué. Pero solamente no lo olvides, busca en todos lados del cuarto, solamente te tomo unos segundos, espero evitar que seas filmada en un momento íntimo. 607-317-677-896 0-1-Y-H dice Hola Wefere, ¿cuánto crees que tarden en encontrar una cura al cáncer? Es que el problema con la de la cura del cáncer es que la gente ve cáncer como si fuera solamente una cosa, pero hay muchos tipos de cáncer diferentes, o sea, está cáncer de colon como existe cáncer de páncreas como existe cáncer de pulmón, ya sabes, o sea, no es exactamente lo mismo una que otra, simplemente que el cáncer básicamente son, pues sí, células que empiezan a mutar de manera errónea y empiezan a crear un tumor, pero este puede estar en cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, mi tratamiento fue muy diferente que el que hubiera sido de una persona si hubiera tenido cáncer de pulmón o de una persona que hubiera tenido cáncer de colon, ya sabes, y unos son muchísimo más graves que otros, entonces, o sea, la cura del cáncer como tal, pues no sé, o sea, yo creo que bastante, porque está bastante cabrón, lleva mucho tiempo desarrollándolo y está cabrón, pero ya hay tratamientos que curan algunos tipos de cáncer, entonces, o sea, hay cáncer que ya está totalmente curable y hay cáncer que no, entonces, no sé, está como que muy en vivo, no es como que cáncer engloba todo, ya sabes, luego, Valen13OB, hola WFD, no sé si ya te lo preguntaron, pero ¿qué pasaría si los dinosaurios existieran al día de hoy? Sí, ya me lo han preguntado antes, pero siempre mi teoría, bueno, mi postura es que nosotros nos desarrollamos gracias a que ya no habían depredadores más cabrones arriba de nosotros, bueno, no tantos, o sea, la vida inteligente se hizo a base de que, bueno, ya sabes, los primates empezaron a evolucionar más y luego hubieron neandertales lapso de evolución del humano, si hubieran habido depredadores más cabrones como dinosaurios, tal vez nunca hubieran dejado que estas personas empezaran a desarrollar más y nunca hubiéramos llegado a lo que somos hoy en día, así que probablemente si nunca se hubieran extinto los dinosaurios, probablemente hoy seguirían aquí y nosotros no, entonces, pues, en parte, qué bueno que se extinguieran, luego, Yuki Stones, oye WFD, ¿qué le pasaría al cuerpo humano si te durmias 17 horas durante los meses que dura en las vacaciones del verano? Es que tengo una compañera que dijo que por el verano dormía 17 horas, de 5 de la mañana a 10 de la noche, ahora, la verdad es que no creo que duermas 17, o sea, no conozco a nadie que haya dormido tanto tiempo y yo nunca he dormido tanto, o sea, tal vez 13, 14 horas en un día, tal vez, pero dormir 17 horas está muy cabrón, si llega un momento en el que ya te empiezas a despertar cada 5 minutos y por más hueva que tengas no puedes dormir tanto, pero bueno, digamos que puedes dormir tanto tiempo, o sea, realmente no es como que te vas a morir, ya sabes, o sea, es como haber dos meses de dormir demasiado, no creo que te pase mucho, pero lo que sí pasaría es que te deprimirías cabrón y más porque estás diciendo que no va a estar en el sol, o sea, si es de 5 de la mañana a 10 de la noche, entonces no le está pasando nada de luz, ya sabes, o sea, está durmiendo durante todo el día y eso te empezaría a joder un poco, no solamente como que, te digo, de depresión, porque literal, somos así, estamos hechos para tener ciertas condiciones, es como si a un perro no le das cariño o como si a un reptil no le das calor, o sea, literal, es una necesidad básica el tener un buen horario y buenos fotoperiodos, entonces probablemente se empezaría a deprimir y probablemente, no sé, tal vez si le llegaría a pasar algo por falta de vitamina B o alguna cosa así, pero probablemente tu amiga esté mintiendo. Saludos, nos vemos en el próximo video y adiós. ¡Gracias!